Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión esta noticia relacionada con Transformers porque el pasado 17 de noviembre se ha confirmado que Transformers, la próxima película de Transformers ya tiene a su nuevo director y bueno, lo mejor de todo es que no es Michael Bay el que va a dirigir esta película, así que eso me alegra mucho porque ese tal Michael Bay echó a perder por completo a Transformers y espero que no regrese ni para Bumblebee 2 ni tampoco para Beatsworth y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos Paramount y Hasbro ya están decididos para resucitar la franquicia Transformers y estas dos compañías encontraron ya al director para sus siguientes cintas, bueno, como sabemos Transformers que es la línea de productos de entretenimiento de la juguetera multinacional Hasbro, dio el salto a la pantalla grande con imágenes reales, o sea Life Action en el año 1007 y bueno, como sabemos la primera película estuvo de la mano de Steven Spielberg en la producción y de Michael Bay en la dirección y abrió la puerta a toda una franquicia, luego de 5 películas populares que consiguieron recaudar en taquilla global más de 4 billones de dólares los fanáticos como yo por ejemplo han estado perdiendo interés en la película y bueno, ahora Paramount Pictures y también Hasbro planean un reinicio de la franquicia para volver a traer a la audiencia y habrían encontrado al director idóneo para este proyecto así lo confirmó un medio llamado Deadline, bueno, que acá está el enlace según anuncian tanto Paramount Pictures y Hasbro habrían fichado como director a Steven Keppel Jr. quien para dirigir el reboot de Transformers y Keppel Jr. es más conocido por su trabajo con la segunda parte de la película Creed que la cual recibió el visto bueno de parte de los críticos y más de 200 millones de dólares en la taquilla global y esta noticia llega luego de que se conociera que el estudio había confiado para el guión en Joey Harrell para la película de Transformers que se lanzaría en dos años más, o sea en 2022 así que después de elegir el guión los ejecutivos también pudieron reunirse con los directores candidatos y bueno, y Steven Keppel Jr. tomó esta posición bueno, lo cierto es que esta película va a ser un gran impulso para la carrera del mismísimo Keppel Jr. el director de Creed II tuvo su debut en el cine precisamente en el año 1016 con la película de Lan y estas dos cintas son los únicos largometrajes para un director que está más acostumbrado a trabajar con el formato corto o sea cortometraje, pero como demostró en Creed II, es capaz de guiar a una franquicia popular hacia adelante hacia el mismo que toma elementos nostálgicos de lo que ya ha hecho por lo que es probable que quiera hacer algo parecido con la franquicia Transformers bueno, por su parte no se conoce que Hasbro y Paramount Pictures tienen entre sus planes dos nuevas cintas de Transformers no se confirmó cuál va a dirigir el mencionado Keppel Jr. pero ya se especula todo apunta a que el director va a trabajar con el guión de Jovi Harrell o sea, Jovi Harrell, eso quiero decir perdón, lo pronuncié mal no es Jovi Harrell, es Jovi Harrell que no se conoce mucho acerca de la trama de esta película ni tampoco se saben quiénes van a ser los protagonistas pero se localizaría en el mismo universo del spin-off de Bumblebee que se lanzó hace dos años atrás, o sea 2018 la película fue una ráfaga de aire fresco para una franquicia que parecía que perdió su esencia por lo que no es de extrañar que el estudio quiera seguir explorando este nuevo universo presentado pero también podría encargarse del guión de James Vanderbilt este pretende adaptar la serie animada en línea de juguetes Beats Wars y por lo que va a contar con Transformers que puedan convertirse en animales o tal vez insectos por su parte, Vanderbilt es conocido por su trabajo con películas como Modern Mystery y Zodiac y llevaría desarrollando este proyecto desde el reciente mes de abril antes del estreno de El Último Caballero que fue en el año 1017 Paramount tenía planeada tenía planeada idea para 14 películas de Transformers pero como sabemos, ni la crítica ni la audiencia dejaron a la película con buen lugar y tuvieron que replantearse la estrategia a pesar de que lograron un mejor giro con el spin-off de Bumblebee este no fue el éxito de Taquilla que se habían esperado por lo que estos nuevos proyectos se van a encargar de resucitar a Transformers o pueden terminar enterrarlos bueno, y veamos qué es lo que pasa en los próximos días y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao